Bienvenidos al Micronoticiero. En 5 minutos conocerán los hechos que se convirtieron en noticia en las últimas horas. Dirige Rubén Darío Cardona. Sistel Comunicaciones. Esto hace pues que las autoridades empiecen ya a preocuparse porque los municipios del norte del departamento del Valle del Cauca pues vienen ya así cada día reportando casos. El municipio de La Unión, ahora Argelia y Cartago que ya suma 19 en total aunque se han manifestado a través de la alcaldía municipal donde confirman que 15 de esos 19 ya se han recuperado. Y es que las autoridades ya están preocupadas. La Secretaria de Salud del departamento del Valle, María Cristina Lesmes, habla precisamente sobre el incremento que se presenta en algunos municipios. Hay un incremento de casos que se concentran en Cali y Buenaventura y tenemos un incremento mínimo de casos en otros municipios donde estamos poniendo todas nuestras baterías para detener esto rápidamente. Pradera, Candelaria, Buga, Tuluá, Cartago, Jumbo, Jamundí tienen un incremento pequeño de casos que necesitamos controlar. ¿Y cómo se controlan con el juicio de ustedes? Personas que tienen síntomas alza un teléfono y pide por favor a través de su EPS la prueba. Persona que está con síntomas a pesar de no tener la prueba o a pesar de tener prueba negativa se queda 14 días en cuarentena. Es muy importante. La cuarentena no es en la casa, es en una habitación, en una sola habitación. Tenemos que cuidarnos entre todos porque ya hay virus circulante en varias ciudades del departamento y hace muy fácil la contaminación. La secretaria también dice que hay riesgo en la calle. Algunos sitios se vuelven potenciales de contagio, de aglomeración y hay un posible contagio. Escuchemos. De mucho riesgo los supermercados, de mucho riesgo los hospitales, de mucho riesgo el transporte público. No es que usted no pueda hacer uso del transporte público, es que tiene que mirar dónde pone las manos, qué tan lejos está de la gente, no quitarse su tapabocas, no tocarse la cara, llegar al sitio de destino a lavarse rápidamente las manos y bajar la contaminación. Acuérdese que el principal vector está en las manos. No se quite su tapabocas. Y si va a comer, por favor, aléjese de las otras personas. Debido a las múltiples quejas que hay, donde supuestamente unos funcionarios de la Secretaría de Salud del municipio están cobrando por realizar los protocolos de bioseguridad, la secretaria de esta cartera, la Secretaría de Salud Mónica Orozco de Cartago, sale al corte a este tema. Nosotros simplemente, en el ejercicio de nuestra función de vigilancia y control, cuando nos lo radican, nosotros lo revisamos de que estén acorde con lo establecido en la resolución 666 o con los protocolos adicionales que se hayan establecido por el gobierno nacional en cuanto a diferentes actividades específicas. Nosotros hacemos el análisis, se da la respuesta y posteriormente se hace la visita. Esto no tiene ningún costo. Las personas, cuando tengan elaborados sus protocolos, se dirigen a las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal. Aquí se les deja entrar con las debidas medidas de protección, de desinfección y solo es una funcionaria la que está recibiendo los protocolos. Gobernadora del Valle del Cauca dice que está lista para entregarle toda la información a los entes de control, todo debido a los señalamientos que tuvo la semana anterior. Estoy lista para que todos los organismos de control que requieran y que necesiten puedan y les entreguemos toda la información que ellos requieran. Nosotros vivimos un momento único en la historia. Aquí nunca habíamos comprado un tapabocas, aquí nunca habíamos comprado elementos que nos ha tocado comprar, pero que nos asesoramos, que técnicamente pedimos las propuestas y averiguamos, hicimos los estudios de mercado. Y ahí están para mostrarle a todos los entes de control que hemos actuado con responsabilidad. Como siempre lo he hecho, yo entiendo a los entes de control, le agradezco a los entes de control que estén tan pendientes y que estén en este momento ayudándonos, porque la verdad es que ya hemos dado instrucciones internas que no se va a pagar ningún saldo hasta que no tengamos los conceptos de los entes de control, de que los precios que tenemos son los precios del mercado. El alcalde de Pereira, Carlos Maya, indicó el pasado fin de semana que se levanta el pico y cédula, pero escuchemos el balance que hace de esta medida. Lamentablemente quiero contarles que hemos perdido el día. Miles de pereiranos han salido a la calle sin cumplir las reglas y los elementos de bioseguridad permitidos. El tapabocas, uno de los fundamentales para prevenir el riesgo de contagio, miles de pereiranos no lo vienen usando. También hemos encontrado en las calles de Pereira que no hay distanciamiento social. Los invito a ver las siguientes imágenes para que revisemos el comportamiento de los pereiranos el primer día de monitoreo para garantizar la toma de decisiones adecuadas en la ciudad de Pereira. Si usted sale de su casa sin cumplir los protocolos de bioseguridad, no es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Si usted decide montarse al transporte masivo, al megabus, lleno de gente, no es la responsabilidad del conductor, es su responsabilidad. ¡Gracias por ver el video!